Hay muchas relaciones que tienen sus momentos de tensión y seguramente Apple y Estados Unidos están viviendo en este preciso momento su mayor punto de tensión. Por lo menos el gobierno de Estados Unidos se ha metido en una lucha casi incansable con la gente de la compañía de la manzana. Si comenzamos a recapitular qué sucedía a principios de 2016, pues veíamos que el FBI estaba luchando con el gigante de Cupertino para que en este caso desbloquearan el celular de uno de los atacantes del tema de los atentados de San Bernardino. Y como ya todos sabemos, esta historia terminó con lo siguiente. Los señores de Apple durante mucho tiempo estuvieron defendiendo el tema de la privacidad de sus usuarios, mientras que el FBI defendía el tema de la seguridad de todo un país. Al final el FBI se salió con la suya, lograron desbloquear el celular, acceder a la información que tenían, pero no encontraron nada. Bueno, ¿y por qué les estamos diciendo que hay una relación algo tensa entre ambos bandos? Pues porque hay un segundo en control. En este caso, por parte de Nancy Pelosi, que es la líder de los demócratas en Estados Unidos. Y resulta que esta mujer hace algunos días aseguró que Steve Jobs y Apple no se inventaron nada del iPhone, que todo lo que estos celulares contienen vienen de los avances desarrollados por la investigación federal de los Estados Unidos. Según Sebastián, algunas declaraciones de la señora Pelosi, una de estas tecnologías es, por ejemplo, el GPS. Según ella, resulta que el primer sistema de navegación basado en satélites se dio en 1965 y su desarrollo se debe a los departamentos de defensa, transporte y a la agencia espacial norteamericana más conocida como la NASA. Ellos tenían la necesidad de una forma de posicionamiento autónoma e individual, una necesidad que se terminó intensificando con la llegada de la Guerra Fría. O sea, a grandes rasgos y resumiendo, el GPS es derivado de las investigaciones federales de los Estados Unidos. Tengan en cuenta que Apple no fue el primer desarrollador que utilizó GPS en sus dispositivos. Antes del iPhone ya existían otros celulares que incorporaban este desarrollo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, según nos cuenta esta señora, pero adicional habían otros dispositivos que ya utilizaban esta tecnología. Pero Nancy Pelosi no se quedó ahí únicamente haciendo señalamientos. Ella también estaba hablando sobre la tecnología LCD, las cámaras de fotografía y video digital, la compresión de archivos, los metales ligeros e incluso la tecnología de reconocimiento de voz natural, en este caso Siri, que todo se lo estaría adjudicando a la milicia o a parte de algunas entidades gubernamentales de los Estados Unidos. Yo tengo una pregunta, Sebastián, con todo lo que estaba pasando con la señora Pelosi en Estados Unidos y es si, según ella, las ganancias de Apple, por ejemplo, deberían llegar al gobierno de los Estados Unidos y no precisamente a la compañía. Hay mil cosas más allá del iPhone que tenemos nosotros en la vida cotidiana y que han sido desarrolladas precisamente, lamentablemente, pero así ha sido por los temas de la guerra. Entonces tendríamos que demandar también a los que han patentado, no sé, el microondas, porque el horno microondas, por ejemplo, hacía parte, Sebastián, de las investigaciones que tenían estos señores y era en principio un radar que servía para localizar tanques y máquinas de guerra. O habría que demandar a los señores que hacen latas de sardinas, porque los enlatados, Sebastián, hicieron parte precisamente de los desarrollos de las guerras, tenían la necesidad de llevar y mantener comida que estuviera buena durante mucho tiempo, entonces habría que demandarlos. El invento que está malo en todas las casas, se lo digo, el teflón, o sea, ese es un inventazo, pero seguramente ya todo el mundo lo tiene. En su casa debe estar malo, el de mi casa está bueno todavía. No, en la mía está bueno porque no cocino casi, recordá que yo vivo solo, o sea, con muchas de las casas podríamos decir que el teflón, si bien ha sido un gran invento, pues se ha vuelto un dolor de cabeza. Finalmente, este inicialmente sirvió para revestir tubos para la creación de la bomba atómica. Y miren lo que terminó, uno preocupado porque no se lo dañen las ollas. Y no solo esto, también está desde 1969 el Ministerio de Defensa detrás de un proyecto llamado ARPANET, que fue una red que sentó las bases de lo que hoy en día conocemos como Internet. Ahí es uno de los puntos, Sebastián, yo creo que más álgidos de las discusiones y muchas veces que hemos hablado aquí en versión beta, por ejemplo, del tema de patentes, es un poco lo mismo. O sea, esto, ARPANET evolucionó, cambió muchísimo esto, digamos que tuvo una reinterpretación y se convirtió en el Internet que ha cambiado nuestras vidas y que hoy todos usamos para cosas muy distintas y no necesariamente para cosas que estén relacionadas con la guerra. Entonces, ¿dónde está la delgada línea que divide eso de lo que es original y cómo los demás reinterpretamos o vamos utilizando lo que en últimas ya está inventado? Vea, ese tema de patentes es un tema que obviamente tiene mucha profundidad y obviamente si nos ponemos a analizar de dónde viene cada uno de los componentes del teléfono, pues nos daríamos cuenta que solo en la cámara hay un montón de gente detrás. Un montón de compañías que hicieron los lentes, el obturador, la tecnología, el chip que puede capturar la luz, el sistema de procesamiento de imágenes, todo lo que tiene que ver con el guardado de archivos y en fin, un montón de cosas para solo la cámara de su teléfono. Así que imagínese si usted tuviera que comprarle parte por parte de las licencias o de las patentes a cada una de las personas que está detrás de ese tema, ¿cuánto terminaría costando un simple artículo de tecnología? ¿Cuánto terminaría costando ese reloj que tenés ahí que salió hace mucho rato pero que alguien tiene la patente de utilizar la luz para iluminar la parte del fondo, las teclas, el sistema, todo lo demás? O sea, es que ahí yo creo que la discusión no está alrededor de si es Apple o no, sino que hay muchos más fabricantes que hicieron eso antes de Apple que incluso por ejemplo Nokia ya tenía GPS en sus celulares, BlackBerry tenía antes sus celulares ya con GPS, es que ya vinieron los primeros BlackBerry aquí a Colombia con cámaras frontal y trasera, con todo lo que, bueno frontal no, con trasera, tenían también GPS, tenían otro montón de sistemas que ya tiene el iPhone. Un poco compleja, Sebastián, la discusión que está planteando la señora Pelosi, pero vamos a estar atentos aquí en Versión Beta de lo que sí estamos seguros es que a la NASA, a la guerra, le debemos muchísimos de los inventos que nosotros tenemos hoy. Pero que no se vuelvan a repetir eso de las guerras, no solo de eso hablamos hoy en Versión Beta, bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde la guerra ya no debería ser un argumento para la investigación tecnológica e informática, veré. Daniel Suárez nos hablará un poco de Cycle Hack. Cómo hacer una pistola Nerf gigante. Pixi, un perfil con un montón de curiosidades. Y un acercamiento distinto a la obra del pintor Vincent Van Gogh. ¿Sabe usted cuáles son las diferentes alternativas que se plantean para tener ciudades mucho más adaptadas a las personas que quieren desplazarse por las calles en bicicletas? Pues precisamente de eso hablamos después de esta pausa aquí en Versión Beta. Cuando se habla del tema de ciudades inteligentes, una de las primeras cosas en las que se piensa es en el asunto del transporte. Claro, todos queremos tener ciudades donde evidentemente los carros contaminen menos y también que haya diferentes formas para que no solamente el carro particular sea el medio para acceder a otro lugar. A ver, voy a ser propositivo, me voy a unir a la campaña que estás diciendo para no desbaratar el tema y voy a imaginarme que puedo viajar en un transporte público desde mi casa hasta el trabajo. Pero lamentablemente no vivo en esa utopía que acabo de pensar y no tengo un medio de transporte que me lleve desde el punto A que es mi hogar hasta el punto B que es mi trabajo. Deja de ser descarado Sebastián Misas, que yo sé perfectamente dónde vivir y dónde trabajas. Me tengo que cambiar de casa. Y te podrías ir en patines, en patineta, en bicicleta o caminando mi querido amigo. Usted ya vio el peligro que sí para la sociedad si patina. Entonces caminas, vives muy cerca Sebas, caminas, es así de sencillo. No, no, no. Imaginemos pues que mis huesitos son capaces de movilizarse en otro tipo de transporte. ¿Una bicicleta? Bueno, en una bicicleta. Entonces voy de mi casa hacia el trabajo en bicicleta teniendo en cuenta que hay muchos peligros en la vía. O sea, hay ardillas que se atraviesan, he visto muchas ardillas que se atraviesan. Hay paso de fauna silvestre por los lugares donde normalmente yo me movilizo. Hay vehículos que tienen cualquier tipo de actitud agresiva contra el ciclista. O sea, estaría literalmente exponiendo mi vida. Sebas, espérate, espérate. Todo lo que estás diciendo tiene algo de realidad y algo de drama. No hagas tanto drama, intenta irte en bicicleta o caminando a tu trabajo. Bueno, entonces listo, yo me voy en bicicleta. Si me garantizan que yo voy a llegar vivo, voy a llegar completo, que no me van a echar una moto encima ni un vehículo encima, ese día listo, yo me adapto, me pongo unos tenis y voy en bicicleta al trabajo. Estamos trabajando en eso, Sebastián. Porque, claro, tú tienes razón, yo también quisiera pensar que la gente se anima a salir en su bicicleta precisamente porque vive en una ciudad donde el usuario de la bicicleta está protegido, porque hay unas buenas rutas, porque hay buenos accesos, porque tanto el peatón, que a veces también es muy imprudente con las personas que van en bicicleta, como las personas que van en bus o en un carro, también lo cuidan. En eso sí te va a dar toda la razón, pero como te digo, estamos trabajando en eso. Vamos a llamar más bien a uno de nuestros invitados para que nos explique, estamos trabajando en eso. Él viene del CycleHack en Medellín, Daniel Suárez, nuestro invitado. Hola, Daniel, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, Dani, ¿cómo vas? Muy bien. Bienvenido, estás en tu casa, Dani. Gracias. Contanos primero un poquito qué es eso del CycleHack. El CycleHack es una iniciativa que nació en Glasgow y de ahí se viene repartiendo en diferentes ciudades. Nació en el año 2014 y es un proceso colaborativo donde personas voluntarias se reúnen para, de cierto modo, hackear la ciudad en pro de la bicicleta. ¿Cómo fue que aterrizó ese tema aquí en Medellín? Bien, nos llegó un correo, nos llegó a diferentes personas, entre ellos Mauricio Mesa, que es el director del colectivo Ciclas, a Silvia Flores, que también hizo parte del proyecto y comenzamos a rodar, pues también estuvo Luis Fernando Pérez, que también hizo parte del proyecto y comenzamos a elaborar este tema y esta iniciativa para hacerlo por primera vez en Medellín. Bueno, hablemos un poquito de las barreras. Ahorita Sebastián mencionaba algunos de esos problemas o de esas preocupaciones, Dani, que tiene a veces uno, sobre todo si no es el más experimentado en el tema de la bicicleta en la ciudad. ¿Cuáles son esos grandes problemas que ustedes identificaron y que son precisamente con los que hay que trabajar? Durante estos días, fueron tres días del cycle hack y ahí trabajamos temas fuertes e importantes para la ciudad, desde la educación a los ciclistas y a los peatones y a los conductores, desde mapeo colaborativo para encontrar esas rutas, por ejemplo, de lo que estabas hablando, de cómo moverte en la ciudad, que es realmente complicado, hay que aceptarlo, y también desde iniciativas de activismo y de tomarnos la ciudad para buscar ese espacio y darle ese espacio a la bicicleta. En la ciudad hay diferentes complicaciones, en la ciudad y en el país, digamos que los más avanzados en este aspecto son Bogotá por su número de kilómetros de ciclorrutas, que tienen más de 400, mientras nosotros tenemos 40, y se supone que durante esos cuatro años vamos a tener otros 80, es decir, 120 kilómetros. Pero dentro de estos kilómetros hay algunos que están abandonados, por así decirlo, ha sido complicado, digamos, Carabobo es uno de los más complicados, y la acción a través de cycle hack es buscar recuperar esos diferentes espacios para que personas como tú que no se animan puedan animarse con seguridad, que es lo importante. Vamos a ver precisamente cómo nuestro equipo de producción visitó lo que estuvieron haciendo durante algunos días, y este es el resultado, es cycle hack en Medellín, lo visitamos con versión beta y aquí le mostramos un poco. Estamos en el CISC, el Laboratorio de Ideas, estamos en el Cycle Hack Medellín, es específicamente para ver todas las barreras que hay para que la gente use la visa como su medio de transporte. Participar dando ideas para los cambios que vamos a dar, a proponer, por ejemplo, a la alcaldía, para dar cambios a la movilidad en bicicleta, muchos temas que el ciclismo brinda y que de pronto no hemos tenido muchos espacios. Entonces acá estamos dando todos ideas para ver qué podemos hacer en cuanto a eso. Pues este es un encuentro anual en muchas ciudades del mundo, pero acá en Medellín queremos que sea como mensual, para que cada mes podamos lograr algo, pues alguna solución de algo, porque acá en Medellín hay mucho por hacer. La bicicleta la conocí hace muy poco en mi vida y me enamoré de ella totalmente. Hago parte del ciclismo urbano, me transporto en bicicleta, voy al trabajo en ella, voy a la universidad en ella. Entonces me encanta ser parte de los cambios que se hagan en la ciudad en cuanto al ciclismo. La barrera más grande es que esta ciudad fue hecha para los carros prácticamente. Entonces todo se ve hacia ellos, o sea, las bicis no las quieren y a partir de eso se genera un montón de cosas. Se genera violencia, estando nosotros en las calles, que te griten, que te tienen en el carro, violencia de cualquier tipo. Se genere que la gente no quiera salir en bici, bueno, por eso y porque no hay espacios donde yo poner mi bici. Y esa es una de las barreras también más grandes, que yo quiera ir a cualquier lugar y no pueda porque no puedo dejar mi bici segura. Estamos cuatro y nos dedicamos como más a un tema de infraestructuras. Es una palabra muy difícil. Y adentro de eso hemos discutido el problema de parquearse para las bicicletas acá en Medellín. Pues estamos desarrollando un prototipo de parqueador amovible. Y sería algo como las cosas para poner la ropa, ¿saben? Para colgar la ropa sería lo mismo con ganchos para colgar las bicicletas. Sería algo que se puede doblar, que se puede mover y todo eso. De hecho, la chica con la que trabajamos, ella tiene un café para personas que hacen bicicleta. Y tiene esta problemática que no tiene parqueador. Porque los carros se ponen de todos lados. Pues aquí hay un valor para este tipo de café. Y después podemos también ver para individuales, casas, etcétera. Veremos. El grupo donde yo me incluí fue el de la señal, de las señalizaciones. Y nos enfocamos, pues, porque en todo Medellín hay una gran deficiencia en la parte de señalización. Entonces lo que pretendemos, pues, en esta ocasión es enfocarnos como en toda la parte de las 65. De la cicloruta de las 65 y trabajarle ahí. Porque hay puntos ciegos, hay puntos donde uno no sabe si parar o seguir. También para educar a los peatones y a los ciclistas, de compartir la vía. O sea, lo que se pretende, pues, son tres días. Ayer fue como más o menos, ¿y qué barreras hay? Hoy ya nos separamos, pues, en los grupos. Y hoy se pretende que ya quede algo para hacer. O sea, sería súper bueno que hoy en la noche podamos salir a rayar. Y ya mañana tener como, como listo, esto fue lo que hicimos, se puede replicar en otras ciudades. Como ves, esa es la forma, busquen los puntos donde ocurren estas cosas, pues, que los ciclistas nos invientan. Y pueden generar eso con esos mensajes, así, para que cualquier persona en cualquier ciudad del mundo lo pueda replicar y así hacer cycle hacks. Ahí está un poco de lo que pasó en este evento que durante tres días estuvo en la ciudad de Medellín. Y donde muchas personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte estuvieron pensando cómo hackear la ciudad. Dani, hablemos un poquito de eso. Ahí se mencionaba, una ciudad que está pensada para los carros, no para las bicicletas. Una ciudad donde no hay parqueaderos para las bicicletas y además es supremamente inseguro. ¿Cómo es eso de hackear una ciudad que tiene estas características? Dentro del cycle hack hablábamos de un tema que sucedió en España donde la comunidad bicicletera decía que porque estaba en contra de construir más ciclorrutas, porque eso es segmentar el espacio para darle más espacio al vehículo particular o transporte como tal. Entonces la bicicleta quedaba segregada simplemente a un pequeño lugar por allá, al igual que los peatones. Y eso mismo está pasando en Medellín donde las ciclorrutas están en los andenes, entonces el peatón y el ciclista, todos somos peatones, pero el peatón que va en bicicleta tiene que compartir el espacio con el peatón que es el más vulnerable. Entonces a partir de un montón de problemáticas, el cycle hack busca, valga la redundancia, hackear la ciudad en diferentes aspectos. Ahí hablaban de la 65, que es uno de los lugares con mayores problemáticas, porque digamos entre el Carlos C y la 65, allá hay una ciclorruta en la 51 y en horas pico, digamos de 5 a 7, todas las motocicletas invaden este carril para evitarse el tráfico. Entonces ahí el más vulnerable es el ciclista que va y pierde un espacio más. Entonces a través del cycle hack buscamos diferentes acciones donde vamos a intervenir esta zona y otras más para solicitar ese espacio y que tanto los motociclistas como los conductores de vehículos entiendan que ese espacio es para los ciclistas y que si nos invaden nos quedamos como no hay por dónde recorrer, digamos de alguna forma. Lo mismo sucede en Carabobo, que lo decía ahorita, es lo más complicado para llegar acá, toca coger otras rutas que no son la cicloruta. Daniel, normalmente este tipo de iniciativas se quedan en activismo social donde ustedes hacen intervenciones dentro de la ciudad o también hay apoyo gubernamental que obviamente es como lo que genera más repercusión dentro de todo el ecosistema donde se van a mover las bicicletas. En este sentido el cycle hack recibió apoyo del área metropolitana que es una de las entidades que más le apuesta a la bicicleta. Desde ellos viene en cicla también, entonces tenemos un apoyo por parte de ellos y la idea es que estas diferentes acciones que salieron de este fin de semana en el cycle hack sean presentados a la administración para que conozca las ideas que vienen desde los ciudadanos para que las apropien a sus proyecciones, tanto de los 80 kilómetros de ciclorutas que se proponen en construir en esta actual administración para que tengan en cuenta estos diferentes temas y los metan en la agenda de estas construcciones y proyectos. Recuperar pedazos de esas ciclorutas hace parte, me imagino, de las propuestas, el tema de la educación, no solamente para los peatones sino también para las personas de los carros, tema de parqueaderos de bicicletas, ¿cuáles son esas otras ideas, Daniel, que van precisamente para la administración, para que empiecen a hacerse realidad en la ciudad? Digamos que uno de los barrios más bicicleteros o biciamigables es Laureles y fue un proyecto que inició también en la administración pasada donde le metieron mucho presupuesto y mucha atención a Laureles para que fuera un barrio donde los ciclistas pudieran ir en la bicicleta tranquilos. Estas acciones, llevarlas a otros barrios donde haya rutas seguras, digamos que yo voy de Prado Centro y cómo salgo hacia la ciudad, cuál es la ruta más segura donde no hay tanto tráfico y donde sea menos propenso a tener algún accidente o una complicación. Dentro del CycleHack hay proyectos desde este tipo de rutas seguras a partir del mapeo colaborativo, de uso de aplicaciones y que toda la información quede al aire para que las personas puedan entrar a buscar, digamos que yo estoy, como digo, en Prado Centro y quiero ir hacia el sur, ¿cuál es la ruta más recomendada? Y ese trazado lo encuentre fácilmente en internet, en alguna aplicación. O en algún sitio abierto para que todos puedan acceder a él. Y pues si se montan en la bicicleta puedan ir tranquilos de cierto modo. Daniel, hay una cosa muy importante que vos nos acabas de decir, es el tema de seguridad. No solo desde la parte de robos, sino también desde otro montón de actores que hay dentro de la vía. ¿Por qué crees que la gente sigue utilizando la bicicleta o sigue optando por utilizar cada vez más la bicicleta? Si hay muchos más actores que se van en contra del uso de este tipo de vehículos. No directamente, pero sí que van influenciando a que cada vez se piense más a la hora de coger una bicicleta. Pues digamos que estamos en Medellín, una ciudad complicada por su topografía para usar la bicicleta, pero las mismas administraciones le están apostando desde la iniciativa de Encicla, que ya diariamente tiene más de 10 mil préstamos, son 10 mil rodadas por ahí que se tiran a la ciudad para encontrar un camino dentro de los vehículos y también porque la bicicleta y el transporte público son la solución a los problemas ambientales y creo que este debe ser el mayor pilar para el uso de la bicicleta porque el vehículo particular ya no tiene más hacia dónde irse porque ya no hay vías y si se abren más vías pues es como, dicen que la solución a los trancones es hacer más vías, pero más vías serían más trancones porque salen más carros. Es encontrar otras alternativas y la bicicleta es una de esas alternativas para mejorar el transporte y obviamente el transporte público también que a través de la intermodalidad pues que yo pueda subir mi bicicleta al metro es una gran acción para yo ir desde acá hasta el sur, entonces como diferentes iniciativas y cosas que el gobierno como tal puede hacer para fomentar el uso de la bicicleta, bajar a las personas del carro, pueden tener su vehículo pero que se vayan dos, tres días a la semana en bicicleta. Sebastián apenas te mira Daniel, sabemos que este es un tema de una construcción colectiva que se hace entre todos, que es necesaria la educación para los que van en bicicleta, para que tengan cuidado, para que respeten también porque a veces, todo hay que decirlo, no son solamente las personas que van a pie o en carro quienes no respetan las normas, a veces quienes van en bicicleta también como todos los seres humanos rompen las leyes, entonces es un asunto de educación para todos, recordemos por favor páginas, eventos recomendados, aquí en la ciudad de Medellín hay muchos colectivos que le están apostando a este tema de la bicicleta para que cada vez sea más seguro y sea mejor usarla en una ciudad como esta y obviamente son acciones que se van repercutiendo en todo el país. Si quieren saber todo lo que se hizo en el Cycle Hack pueden buscar la página de Facebook que es Cycle Hack MD, ahí está todo lo que se hizo durante el fin de semana y lo que se va a hacer porque la idea es continuarlo porque las personas que participaron quedaron como antojadas de seguir metiéndole al asunto. Los miércoles está la salida de la cicleada desde Carlos C, los jueves desde Bello sale Bello Cicleta y se toma en la ciudad que sí, hay ciclistas pues que tienen que mejorar su cultura al igual los peatones, al igual los conductores, todos debemos mejorar. Los ciclistas todos. Exacto, todo es un asunto de cultura ciudadana y de entender que es un espacio para todos, que todos pueden convivir dentro de la ciudad. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Versión Beta. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros los invitamos a que se queden porque luego de este corte les vamos a mostrar la pistola de NERF más grande del planeta. Nosotros les vamos a mostrar una visita que hicimos a una exposición que estuvo en la ciudad de Medellín y que se traslada a Bogotá y posteriormente a Cali. Uno de los más grandes en el tema del arte tiene ahora una exposición, no en un museo sino en un lugar muy oscuro, con pantallas gigantes. Proyecciones que les vamos a mostrar ahora en Versión Beta. Vincent Willem Van Gogh Un pintor que en la vida solo logró vender un único cuadro y que se transformó después en uno de los artistas más cotizados en el mercado del arte internacional. Seguramente nunca se le pasó por la cabeza que a 8,786 kilómetros de distancia de su natal, y van a exponer algunas de sus 900 pinturas, varios de sus 1,600 dibujos o en muchas pantallas algunas de sus cartas. Van Gogh Alive es sumergirse en la obra de Van Gogh de forma sensorial. Es absorber sus colores, dejarse llevar por sus trazos, no respirar por algunas texturas, sentir la locura expuesta en inmensos paisajes de girasoles o en noches estrelladas. Otra forma de ver el arte, otra forma de ver la obra de Vincent Willem Van Gogh, uno de los más trágicos y bellos personajes de la historia de la pintura. Parece una pajarera futurista, pero es más que eso. 3WiFi es un proyecto gestado por George Lames, un empresario de Amsterdam, que pretende colgar estas pajareras en los árboles de Europa. Estas pajareras analizan la calidad del aire y en virtud de su buena calidad, regala señal Wi-Fi en donde se encuentre ubicada. Un primer paso o un paso más con este tema de las ciudades inteligentes, que además recompensen a sus ciudadanos por cuidar el medio ambiente. Hoy en Versión Beta hablamos de inteligencia militar y todo lo que tiene que ver con la pelea, que por estos días está casando el gobierno de Estados Unidos con Apple. Además les contamos sobre un evento en la ciudad de Medellín que pretende hackear las ciudades para que las bicicletas sean cada vez un mejor medio de transporte, que ofrezca seguridad a los que la usan y también a las personas que van en auto. Y vimos la pistola de Nerf más grande que hay en este momento en el planeta, que es una cosa impresionante. Además les contamos un poco sobre la exposición de Van Gogh Alive, que estará rodando por varias ciudades de nuestro país para que usted le eche un ojito. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche. Esperamos que con una pistola de Nerf con más actualidad y tecnología. No se va a no haber pistolas Nerf mañana ni nunca aquí en Versión Beta. En eso se va.